empezamos un nuevo vídeo con una sugerencia especial que nos hizo hoy youtube que nos dijo que nosotros hicimos muchas malas palabras en los vídeos entonces para la monetización y todo eso tenemos no que decir tantas malas palabras hijo de puta porro prostituto trolo posta si nada hacía mucho que no tiramos creo que un vídeo así muy bien power power con todo lo no empecése a sacarme cosas pendeja rebelor todo vos necesitás no romper los huevos esto es absolutamente todo lo nuevo ingresado qué es eso con lo que estás lo que quiero ya una pokedex pokedex bueno para no para porque vos empezás la concha de tu madre porque vos empezás y yo no puedo mostrar nada y te colgas jugando con estas pelotudeces así que vamos a mostrar vamos a mostrar un poco todo lo que entró que es una barbaridad esto no se vende porque es mío no esta es tuya en muñecos en muñecos esto es todo lo que entró es todo original todo impecable algo de rambo power range el negro es el que se le da vuelta la cabeza tiene el arma los otros tienen las armas los chiquitos tiene el verde tiene la flauta esa que nunca entendí para qué poro la que te hacen tocar a vos en el colegio está el cromado bueno de rambo locura y está cake completa nada una bestiaría después mirá mirá te voy a sacar un pokémon no no después para mirá lo que es ese splinter boluda mirá lo que es naranja comió doritos y explotó mirá lo que es ese splinter falaba bueno estos me encantan me encantan estos cuando llegan que vos coleccionabas pilotudos callate claro venían de a 4 un blister una locura una cosa todos los perdió callate te lo juro después bueno hay hay todo un mix enorme de tortos de simpson algo de transformers y hay show caballero el zodiaco mira para porque vamos a empezar a sacar así empezamos a mostrar bandai original mirá cómo está esto mira cómo está esto impecable impecable después para la papota es eso un juego de pc diablo el diablo no no lo saque no lo saques no lo saque la concha de tormonos no 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 es un dibujito es una peli los conged original playmate la vuelta 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 pero el cine aparece como si fuera una estrella de mar pero versión versión tu hermana bueno para porque va a ser como siempre como los estamos haciendo los vídeos más cortos después de shock de shock de shock se entraron de street fighter dentro dalsing guile y zangir y tu hermana bueno eso de macho todo no me vas a tirar todo y te voy a cagar tanto a piña de macho entró esa bestialidad nueva sin abrir que es un aeropuerto ayer hemos un boom marley estaba en el micrófono pero lo saqué porque nada se había caído después tenemos ahí un dragoncito de game of throng creo que es de game of throng capitán telescopio y jane boni jr igual me siento un repelotudo diciendo lo que muestro si se ve en el vídeo mira julio pero mira la concha de tu hermana te tengo que presentar a él y ahí va con ese globo pelotudo contale a la gente cómo se llama se llama julio tiene 100 mil años bueno se baja pierde de la casa basta bueno un para que no me enfoca un jueguito del año de locote de star wars onda ya grito y nada después algo ahí de videojuego que se ve se ve todo bien creo en el vídeo no sé estoy intentando enfocar despacio para que puedan ver y después no me rompan los huevos con que enfoco rápido bueno ahora le mostralo así llamamos vamos y si si no como lo vas a mostrar boluda bueno julio no me dejó jugar top toys no pero no lo saques todo está completo nuevo anda el el cuckoo ese que le da el tiempo está más lento que tu hermana igual pero si la tuya bastante rápida bueno nada todo top toy todo impecable entró mucho nacional como se ve vamos dejar ahí un poquito hacía bastante que no tiramos un videito así varios lo estaban pidiendo a nos invitaron ahora no me acuerdo el hoy me olvido no me da conche de lora bueno nada para el próximo vídeo lo nombramos porque que no me acuerdo boludo no pasa nada basta esto es todo lo que entró le tienen que dar like al vídeo no tienen que estar tan forros le tienen que darle al vídeo tienen que compartir decir a gente que se suscriba no nos da nada porque cada vez que esta pendeja de mierda putea nos llega como una sanción o no sé qué mierda que que nada pero le ponemos basta estúpida le ponemos sonda y bueno damos una pasadita de vuelta con lo que entró así despacito 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 mirá 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 no me empieza a romper los huevos con ese pintar del orto porque te hago la gran alberto y te cago a piña para este este no como se llamaba raikyu raikyu no sé pero está hermoso este es el de que escribe algo en el diario y te morís ese te escribe el nombre y te morís claro que yo tuve el diario iba a escribir julio pero no se murió mirá que compagas esos che bueno nada entró basta con todo ese esprinter del orto mañana arrancamos a subir si yo lo que digo es lo que les digo siempre o casi nunca si a mí me mandan mensaje porque hay un par que se enojan para qué vamos a dar vuelta porque si no así que si a mí me mandan mensaje si y me dicen cuánto sale tal cosa y yo les digo sale tanto y yo y me dicen lo quiero y en el momento ponen la papa yo se lo vendo no esperen a que publique todo yo voy contestando a mí a medida que preguntan yo contesto que pone la papa se lo lleva listo corta basta miramos el vídeo acá última pasada se vio todo salí la concha de tu madre terminamos acá y espero que les haya gustado el vídeo y si no les gustó el vídeo no me importa no me importa esto es mi cocha de tu madre pin hija de mierda